Hay un juego que no sé si recordáis, que lo comenté hace una semana por el stream y eso, que es este, es el Viewfinder. Es un juego en el que juegas con la perspectiva, un juego en el que juegas, en la redundancia, juegas con la perspectiva del escenario para crear el propio mapa o para pasarte las misiones. Pues he visto bastantes buenas críticas y ya está disponible, y de hecho no pone ni que sea demo ni nada, pone que es el juego oficial, o sea que desde que salió el mítico gif que te enamoras en Twitter hasta que la he lanzado no ha pasado tantísimo tiempo como en otros proyectos que hemos visto. Así que le quiero dar un try, no quiero que me spoiléis porfa ni que me deis pistas de tienes que hacer esto, tienes que hacer... No, no, quiero intentar sacarlo por mí mismo y así me veo súper... Vamos a poner una palabra segura, ¿vale? Vamos a poner una palabra de seguridad cuando yo sea completamente incapaz de superar un mapa y no tenga la inteligencia necesaria como para pasar por ello de forma lógica, pero no quiero fallarme a mis principios ni a mi ego y autoestima. Voy a decir una palabra que es... Hostia, qué fácil. Bueno, una frase. Cuando diga, hostia, qué fácil, por favor ayuda. Solo cuando diga eso, solo cuando diga eso. A ver qué coño es esto. Bien, esto es Viewfinder. A ver qué coño es este juego. Iniciando. O sea, está en español traducido, nice. Ay, que los menú estén en español. Yesi, hora de explorar. Oye, qué chulo, me gusta mucho la interfaz, las tipografías, los visuales. O sea, no se ve un juego como típico, dices, es hiperrealista, pero se ve que está hecho con una buena optimización, que va bien. Supongo que me puedo matar. Voy a probar todas las posibilidades que me dé este juego, así que seguramente sea un gameplay largo, ¿vale? Estoy como una especie de jardín. Los saltos parecen antigravedad. Voy a probar si podría tirarme en primera instancia. Efectivamente, te puedes matar. Está que hay pulsa R para volver atrás. Me encantan los juegos en los que las decisiones se pueden solventar al momento, tío. Ojalá un botón así en la vida. Bueno, no, entonces no tendría gracia. Vale, no puedo correr. Siempre voy corriendo. Voy a una velocidad de exploración, que se le llama, ¿no? Que no va ni rápido ni despacio. Simplemente, ¿y esto se puede hacer? No. Vale, y explícame qué pasa si vuelvo... Vale, puedo hacer esto las veces que quiera, ¿no? Siempre me rebobina. Ah, y si le doy más veces seguidas, me hace más rápido esto. Y si le doy 15 veces, rollo, ¿súper rápido o qué? Nah, es lo máximo eso. Oye, me gusta mucho esa herramienta, o sea, esa forma de avanzar. Vale, si en vez de pasar por ahí y me tiro por aquí, ¿qué? Es lo mismo, ¿no? Bueno, vamos a hacer bien las cosas, que no quiero cargarme la experiencia de juego, que supongo que han estado bastantes años o bastantes meses currando en esto. Me da libertad de camino, ¿por qué? Ah, no, vale, porque esto está cerrado. Me temo que el sabor de la mantequilla está todavía pendiente. No puedo comer. Ah, son notas, perdón. Y están traducidas al español también in game. Muy bien. Hay que vivir el presente. Puedes construir lo que sea y vas en piezas por un laboratorio. Vamos a codificar almohadones para ver las imágenes, luego las palomitas. Y esto es lo de la mantequilla, what's up. Y pensar que si construyes el espacio adecuado, puedes experimentar con todas las maravillas de este mundo. Uf, me da un poco de pereza, de verdad, escuchar todo. Porque es como un poco de lore profundo del juego, que es normal que aún no entiendan. Entonces voy a sudar, ¿vale? Bueno, tampoco era tan largo hasta aquí. Típica curiosidad de friki. Si vuelvo a darle, suena lo mismo o ya no me deja darle más. Sí, vale, suena lo mismo. Tío, que si hay más líneas de diálogo, igual interesa quedarse a escucharla. Creo que estás... ¿Dónde estamos? Dice Jessie. Vale, estoy como en una especie de limbo, ¿no? Raro. Hay como losas rotas con un efecto que de Valen criticaría sin lugar a dudas. Porque seguramente tengan muchos vértices y son bastante poco realistas en el entorno en el que las han puesto. No sé si hay daño de caída, entiendo que sí. Voy a comprobar ahora que estoy empezando qué ocurre si no rebobino cuando me caigo. A ver cuál es la penalización, si te mueres o si puedes rebobinar en cualquier punto. Creo que es infinito, ¿eh? Te rebobinas solo, no le doy a yo. Que no te permite morirte. Y si, por ejemplo, quiero volver a subir porque no me interesa lo que he visto ahí arriba. ¡Ay, sí! Ah, vale, vale, te deja volver a donde quieras. Este puente sabemos que se cae, por lo tanto... ¡Qué guay! ¿Puedo rebobinar hasta donde me dé la puta gana, literalmente? O sea, qué guapo jugar con el concepto del tiempo. Total, en un juego que está pausado, por así decirlo, en el tiempo in-game. Da igual, ¿no? A ver. Puedo rebobinar hasta el principio de mi partida. Hostia, qué guapada. Me encanta eso. Me encanta eso, tío. O sea, no hay un límite. ¿Cuál era el juego este? Life is Strange, ¿puede ser? Life is Strange. En este juego, tú tenías la opción de cambiar las decisiones que tomabas. Incluso en pequeños detalles que en verdad estaban vistos para que los vieras cambiar. Pero tenías un límite, rollo. No podías volver atrás siempre que te dieras la gana. Eso me ha molado, me ha molado. Que puedas solventar cualquier mala decisión que hayas tomado en el juego. Me gusta. Vale, sabemos que aquí abajo no hay nada o no pasa nada, ¿verdad? Ah, vale. Vale, ahora si quiero subir, mantén R para rebobinar, claro. Porque no hay forma de subir. Tu forma de subir es... Subir para abajo. O sea, bajar para arriba. Y la tía sabe que has hecho esto. ¿Qué es otro camino? Vale, sabemos que este puente se rompe. Ok. ¿Qué hace ahí esa vieja fotografía? La foto, bueno, es lo que hemos visto en los trailers, que es lo que vamos a utilizar para desplazarnos. ¿Este puente también se rompe? No, este también es sutil. Bueno, haría que se rompiese al saltar o algo así. Que tuviera una física extra. Flores un poco raras. Y cogemos la foto, va. Mantén tal para apuntar y después pulsa X. Ok. Buah, esto va a ser mi primera experiencia viewfinder, ¿no? Que creo que todos sabemos lo que va a pasar ahora porque hemos visto el trailer. ¿Puedes hacer algo con ella? Sí, no me pilla de nueva. A no ser que este juego lo pille alguien. Es de pago, ¿eh? Que no haya visto el trailer y flipe la primera vez que lo haga. Yo ya sé lo que va a ocurrir, pero... Se supone que puedo hacer... ¿Esto? Es la p***, tío. Está muy chulo, tío. A ver, ¿cómo se ve fuera? Creas todo, ¿no? Hostia, ¿qué pasote, tío? Me encanta, me encanta, me encanta la idea. Creas todo. O sea, creas un entorno a base de un plano. Creas un entorno 3D a raíz de un plano 2D. Es la p***, tío. Creo que tienes libertad absoluta de... Uy. Ah, mira, aún no la he colocado. Lo puedo colocar en otro sitio si quiero. Si la pongo aquí... O sea, que tampoco respeta la gravedad. A ver, a ver, a ver. Si lo pongo aquí, ¿qué? ¡Qué p*** locura, tío! Y te pone el fondo también, ¿te habéis dado cuenta? Te pone el p*** fondo. Para que el efecto de profundidad se mantenga cuando andas hacia delante. ¡Qué p*** paranoia, tío! Quiero encajarlo bonito. Aquí. Es la p***, tío. Que en realidad, si te pones a pensarlo, no tiene tanta historia. Realmente estás colocando un entorno 3D viéndolo de otra manera antes de que se renderice. O antes de que se popee, pero... Un teletransportador. Esto es para cambiar de mapa, ¿no? Hostia, qué guapo, tío. Me encanta, ¿eh? Está gratis. Creo que no. Creo que me ha costado dinero, no estoy seguro. Me alegra que qué mierda, ¿no? A ver, ¿me lo va a volver a decir? No, no repite las frases. Qué p***ada. Vale, es atemporal la persona que te habla. Está ok. Vale, quiero entender cómo funciona esto. Recoger batería. ¿Estos son coleccionables? No. Esto es algo que tengo que colocar... ¿Aquí? ¿Cómo que se enciende cuando lo posicionas ahí? Vale, no. Entiendo que no va ahí. Vale, o sí, pero tengo que coger más, ¿no? En el teleporter, quizás. No. No, lo tienen que ir aquí porque se... Ah, sí, mira. Una, vale. Tengo que pillar tres. Ok, yo entiendo. Ahí como atrapa sueños. Me encanta la estética, las cosas pintadas. Qué guapo. Voy a disfrutar mucho este juego. Espero que no sea. Tampoco... O sea, es que es como una mezcla. Parece que quiere funcionar, pero nos falta una. Si la busco ahora. Es una foto para ir a por la última batería, supongo, ¿no? Qué tranquilo es esto totalmente. Es una obra súper tranquila. Lo estoy haciendo yo nervioso porque... Madre mía, Parkour Master. Y encima ahí... Ahí pensaba que había auto-beehop. Digo, qué bonito que... Que aunque no sirva de nada porque no puede aumentar la... El parámetro de la velocidad en este juego te permite hacer bunnyhop. Vamos a coger esta foto. Esto que dice. ¿Qué están haciendo? Es que pereza, ¿no? Qué aburrimiento de audio. Tío, muy lento. Vale. Tengo que ir... Me flipa el efecto, tío. Lo de que coloque el fondo. Que te cree lo del fondo al colocarlo me parece guapísimo, tío. Es como que metes la foto y de repente puedes entrar ahí. Es la p*** caña, tío. Ok, la batería está aquí. Ah, pero no la puedo coger porque está... Ah, vale, sí que puedo. Sí que puedo. Ah, porque la foto suena en blanco y negro. Vale, he clonado esa escena pero sin el... Sin el gramófono, ¿se va? O gramola, no sé exactamente cómo es. Ok. Se mantiene en blanco y negro aunque la saques, tío. Y deja de funcionar el teleporter si no le meto la batería, ¿verdad? Ya no lo puedo usar, ¿verdad? Necesita energía, qué bueno. Está bien pensado de que no es que la has activado y ya está. Sino que si lo quitas deja de funcionar. Y encima de la batería no sirve. Tiene que estar en contacto con la base. Muy bien. Oye, que he trabajado. Me gustan mucho estos detalles. Vale. Estamos en un escenario donde lo único que tenemos es la foto. O sea, que lo único con lo que podemos interactuar ahora mismo es con la foto que nos da el mapa. O saltar aquí. Es que no sirve absolutamente nada, ¿verdad? Me da easter eggs o cosas que encontrar. Es que soy muy experto en encontrar esas cosas yo. Una brocha más tiesa que mi nabo. Y pintura. Ok. A ver qué es esto. ¿Quieres que haga un parkour o quieres que le dé la vuelta? A ver. Cuéntame, ¿qué tengo que hacer yo aquí? Tengo que... Ah, amigo. Ok. Hostia, tendré que jugar con eso. Hostia, me acabo de cargar el lienzo que había aquí, ¿eh? Claro, te carga el entorno que había ahí. El entorno 3D destruye lo que hubiera ahí. Qué fuerte. Una foto dentro de una foto. Photo Inception. Te cae, ¿no? Oh, shit. Sí te cae, sí. ¿Quieres que la rote? ¿Quieres que la rote para que tenga sentido la escena? Hostia. Hostia, te cargas incluso el suelo. Claro, es parte del terreno actual. Qué tocho, ¿eh? Oye, me gusta muchísimo el juego y la idea del juego, ¿eh? Vale, ¿qué quiere que coja aquí? ¿Otra foto? Ah, c***o, hay una batería, perdón. Ok. Jessy es como la instructora o lo que sea. Ok. No es tan distinto, ¿eh? No es tan diferente. No puedo rebobinar. Me ha popeado en un sitio diferente. No me dejes rebobinar aquí, mira. Me tepea aquí arriba directamente. Ah, bueno, sigue en el mismo sitio, ¿de acuerdo? Esto supongo que es como una especie de lobby. Sí, esto es un lobby. Ok, estoy en un lobby, por eso no puedo rebobinar, porque aquí no hay un tiempo como tal para hacer la misión. Esto es un lobby. Oye, qué preciosidad de mapa, por favor. Qué diseño nivel más chulo. Me gusta mucho la estética. Como en los juegos así más curiosillos y más... Bueno, no sé si esto es indie, no sé qué estudio lo ha hecho o qué... ¿Bug? Iba a decir, supongo que has metido un nivel de parkour para que lo descubras según te aburres en el lobby. Pero parece que no, porque no puedes hacer parkour realmente. Vale. Hostia, es grande el lobby. No sé si es un lobby como tal o hay varios lobbies según me vaya pasando niveles, pero me gusta. Vale, acabamos de hacer los de abajo. Vamos ahora a ir a los de arriba. De hecho, quiero comprobar que los de abajo, que son los primeros que me he enseñado... Anterior, siguiente, teletransportarse o atrás. De siguiente. Vale, estos son los que acabo de hacer, ¿verdad? Teletransportarse al siguiente nivel. ¡Qué guapa la transición! Es como que ya estaba ahí. No sé cuánto FPS está tirando esto, pero vaya p*** de barbaridad. Me encanta, ¿eh? Es una pasada. Se siente muy, muy práctico y muy agradable. Vale. No te olvides de regar las plantas. Supongo que tendrá algo que ver el nivel con eso. Ok, hay una foto y no hay nada más con lo que interactúa. Esto parece en bandeja o algo así rollo árabe o marroquí. Vale, y para llegar allí quiere que coloque algo. Es un puente. Que lo vamos a poner, pues... Me encanta, tío. Es que se hace tan raro esto. O sea, no termino de... ¿Y qué pasa si lo pongo así? A que me cargo el camino porque el fondo también tiene su profundidad, claro. ¿Qué p*** de pasada? ¿No termino de procesar? Esto... ¿Cuál sería la perspectiva exacta de esto? Supongo que... ¡Cómo mola, tío! ¡Qué p*** de ideón! Que supongo que es un concepto que me aburrirá en unos minutos. Pero me gusta mucho estar descubriéndolo y ver las posibilidades que tiene. Otra foto. Ok, tengo que pasar a este lado. Y por aquí no puedo sin hacer trampas o nada así, ¿no? Bueno, no. ¿Y por este lado? Tampoco. Pues en vez de una reja, pongo una puerta. Pero claro, entonces ahora no estoy pasando a los... Ah, sí, porque los lados siguen siendo de la actualidad. ¡Qué p*** de maravilla! Me encanta la idea. Es muy, muy buena. Además, mola el hecho de que sean blanco y negro está guay porque estás como alterando pasado y presente. ¿Sabes lo que te digo? Eso mola un montón, tío. Bueno, futuro, ¿no? Esto parece algo más futurista. Son estructuras que aún no se reconocen como estándar. Recoger fotos. Mola también que las integren las fotos pero que se reconozcan bien. Esto es una cosa que el Luto hacía regular lo comenté el otro día. No voy a escuchar la gran mola esta porque me da pared. No me despistas, amigas. Y más o menos ya entiendo una superficie para... Quiere que escale. Igual, igual tengo que... No, pero me voy a cargar eso. No sé ni siquiera si esto es lo que tenía que hacer, pero... ¡Eh! ¡Era un p*** logro acariciar al gatito! ¡Era un p*** logro! ¡Era un p*** logro eso, eh! ¡Qué guay eso! Me encanta la transición, me muero un montón. Vale, les tengo que pillar baterías. Ok, los puzzles son sencillos. Busca la batería, encuéntralas, colócalas en la placa y vete. Hay una y son tres en todos, según parece. ¡Ah! No me quiero cargar parte del mapa de forma innecesaria. Así que hay que colocarla ahí. He cortado una parte del árbol, pero bueno, ahora tenemos un sol arriba. Vamos a colocar también nubes por aquí. El futuro se presenta brillante. Y una aurora boreal también por ahí al fondo, que son muy bonitas. Muy bien. Un tesoro en ciernes. ¿Qué es ciernes? ¿Qué significa? No conozco el término. Vale, tengo que entrar aquí. Entonces necesito una foto con una puerta o algo así, que supongo que estará... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Eran esas quizás? ¿Eran las que he colocado? ¿Las que tenía que haber colocado por aquí? Ah, quizás sí, para reventar la puerta, ¿no? ¿Las has gastado, tío? Hostia, pues yo me saqué la para decorar, ¿sabes? Vale, vamos a probar. Quiero entrar aquí. Por lo tanto, pongo una foto aquí. ¡Wow! Me acaba de reventar la cabeza, tío. Claro, te cargas todo lo que hay ahí adelante, absolutamente. Vale, tenemos dos, pero falta una, que es que ni siquiera sé dónde está, no la he visto. Igual te has cargado la otra, siempre piensa en eso. Ya, tengo que tener en cuenta que no me esté cargando cosas que son útiles o necesarias, ¿eh? Tengo que tenerlo muy en cuenta eso, porque es muy probable que ocurra y no me dé cuenta porque no me sé el mapa. Vale, pero si me cargo todo, la Jessie no me dice, hey, lo has roto o algo así, a ver. Voy a romperlo todo. De hecho, espera, si me cargo la otra foto con esta, no te avisa. Hostia, eso es una puta. ¡Qué putada, tío! ¡Oh! ¡Dio! ¡Qué puta zumbada de juego, tío! ¡Qué puta zumbada de juego, tío! Era obvio, para ti, que a lo mejor lo has visto o lo has jugado, tío. Yo es la primera vez que lo juego, es una perspectiva de juego que nunca he tenido en mente. ¡Uy, mierda! Le he cortado hablando, no sé lo que quería decir, estaba riendo. Me ha encantado, me ha flipado, eso me ha alucinado, no lo esperaba para nada, ¿eh? Hostia, pero me gusta que me rompa un poco la cabeza. En plan portal, ¿sabes? Cada mapa te enseña una mecánica nueva, una forma diferente de utilizar los portales o la... Un coleccionable, mira, hay patitos. Qué tópico, ¿no? Vale, esto me da el acceso a otras fotos, entonces voy a colocarlo en un sitio donde no estorbe. Qué guay, pareció un entorno mucho más profundo, ¿eh? Vale, esto vamos a colocarlo... Wait, ¿es lo mismo? Oh, eso es un entorno... So, la foto es actin' un poco... ...weird... ... ... ... ... ... ¿Puedes escucharme? ¿Qué diablos? ¿Qué? 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 Yo no me creo nada ya Hostia puta, menuda pasada, tío Vale, queda todo como un experimento y me ha dicho que nada, que me dé una vuelta y que todo se arregla, ¿no? Ok Tecnología antigua Ah, porque ahora voy a poder hacer yo las propias fotos Una pu** que ahora puedo hacer yo las fotos Supongo que empezaron en 2020 a hacerlo y era normal que hubiera esto en todas partes, ¿no? Está traducido todo, disruptor climático, hay nota en los artículos antiguos Me lo leería todo, pero esto, si el juego me enamora muchísimo ya nos vemos todos los detalles, ¿vale? Vale, es como que el mundo ha sido comido por el COVID o algo así, creo, ¿no? Según parece, tenía pinta de que es como que el COVID se ha apoderado del mundo Y que estamos en un laboratorio Son servidores Sistemas en línea 3D5, ruedas detectados Ok, ok Acabo de reiniciar el sistema, creo Ya no puedo apagarlo, así que Oye, menuda p*** pasada de idea, ¿eh? Uy, esto me raya un poco, que pueda meterme por aquí, pero no por aquí Que es una cosa que no hace falta en ningún punto del juego, pero no sé, me parece curioso Podemos estar en línea Y ahora puedo volver ¿Y esto qué es? ¿El motor de lo que estoy utilizando? Error es la paradoja Y yo me ha encantado eso, ¿eh? Y ahora puedo volver, ¿no? A ver cómo es la transición Ah, va a ser fundido de blanco, ¿no? Es una puerta Vale, ya estoy en el entorno otra vez Vale, estoy en el lobby de nuevo Ah, pero entonces no me he pasado los niveles Ok, vale, sí Sigo... ok Ah, pero este es el que estaba haciendo antes A ver si ahora no se buguea O esto se va a buguear de nuevo Este es nivel bug siempre, ¿o qué? Tiene pinta, ¿no? Creo que va a volver a ocurrir Ah, no, no, no Ahora está bien, ok Pero ¿y hasta dónde puedo avanzar? Porque esto tiene que tener una hitbox, ¿no? ¿Me deja hacer esto de forma encinita? Quiere que haga un puente, tío Ya entiendo Quiere que haga un puto puente Hacia la siguiente zona Aquí, aquí, aquí Quiere que haga un puente para acá, tío Seguramente era mucho más rápido y sencillo Que lo que he hecho yo Pero ya he llegado Deja de jugar con el teletransportador ¿Lo has logrado o no es tan difícil? No, no, lo he entendido al final Mira todos los fondos colapsados ahí, ¿eh? Ok, new map Tengo dos direcciones hacia las que avanzar Para atrás está cortado Pero me gusta que han puesto una pequeña ambientación Para que pienses que puedes avanzar Ok Se puede retroceder Pensé que era lobby A ver Ah, se lo dice a la mujer Uf, detesto la Es como un listening de inglés, tío Ala, una panorámica Quiere que la ponga aquí, ¿cierto? Mira, si hago esto se calla ¿Qué? Los sonidos, tío Menuda puta pasada de shaders Tiene este juego Me encanta Y aquí una foto a color, ¿sabes? Recoger cuadro Esto me suena en el trailer ¿Puede ser esto? Espera, quiero volver a ver este efecto, tío Quiero volver a ver este efecto ¿Cómo puede ser tan puto bonito? Es un cuadro de acuarela Eso es una barbaridad, tío, de idea Es un concepto brillante He cortado un trozo de lápiz aquí Se escuchan las abejas, tío Lo de estos Sí, hombre ¿Sí, no? Es dibujo, es cartoon Los pasos son en plan dibujo animado, mira Vale, supongo que esto era... Bueno, te iba a decir Para llegar a otro sitio Lo siento Voy a sudar de la gramola de estas Porque me está dando un coraje la voz Y flipa Coño, parece la portada de un tema mío Hermano, tú me estás diciendo Que ese dibujo no es esto Súper parecido, eh Muy del rollo, eh Muy del estilo, tío Tío, dime que esto no tiene 3D, tío Claro, es plano Es como si fueran sprites Pero en un entorno 3D Y la textura del suelo, del papel Qué puta locura, tío Es la puta hostia, eh ¿Puedo entrar? Una pedazo de polla, tío Viene de lo que ocurre Qué experimento más chulo este juego Me gusta un montón, eh La idea Sí, hombre Pixelar, ¿no? El sonido pixelado De los pasos De una dungeon Viene de la puta locura Sí, muy estilo Doom Sí, sí, sí Tipo de movimiento y todo Le damos la impresión con los píxeles Parece que se ve en baja resolución Mira, todo lo demás está bien, ¿sabes? ¿Cómo que hacen esto? Un shader de baja resolución Aposta, tío Y la foto está en buena resolución Mira, mira cómo contrasta Ahí cómo destaca Porque todos los demás píxeles se mueven Parece el principio del mapa Menuda barbaridad de nivel Mi favorito hasta ahora, eh Mi nivel favorito hasta ahora Me ha encantado, tío Vale, cuando sale el candado Es que te va a llevar a la lobby Entonces, volver a niveles Significa que son niveles que ya has hecho Aquí Ok Este es el siguiente Oye, me encanta la idea Es genial, tío Ok, dos baterías Y no hay ninguna Vamos a inspeccionar primero un poquito el entorno Esto me quiero ir adaptando Que mi cabeza Una fotocopiadora Solucionado Que no vuelva a romperse No es culpa mía What? No Espera Puedes desplazarte entre múltiples Utilizando cu... Oh Vale, a ver Esto qué? Una flor No tiene más Esto qué? La misma flor No tiene más Esto qué? La misma Solo que tiene peor calidad Y se nota ese Como de papel Quemado por la mala impresión Estas son cajas Entre las que no está la batería Que es una locura de idea Me encanta Y esto es Una farola Vale, esto hay que rotarlo quizás Sigue siendo una farola Y no está la batería Ok La fotocopia quiere que la utilice Supongo que con la foto Que está aquí Puedo fotocopiar Lo que me dé la puta gana E ir a donde me dé la puta gana Vale, sale con peor calidad Vamos a ver Cómo sería con mala calidad ¿Y puedo ir a por esa batería? ¿Tiene sentido que la coja? Sí ¿Y sirve como batería En este entorno? Wow Vale, wey, wey, wey Me da curiosidad ¿Qué ocurre si tengo Una, dos Nada, nada Nada, ¿no? Supongo que nada Vale, pues ya hemos pasado este No quiero ni escuchar cosas Creo que este juego Mola más que lo descubras Todo por ti mismo, tío Una fotocopiadora ¿Cómo se les ha ocurrido? Tiene todo el sentido del mundo ¿Sabes? Quieres que haga esto, ¿verdad? Me parece la hostia Siento que todos los adjetivos Que estoy utilizando Sean positivos Y plan de flipar Eh No lo puedo acariciar Supongo que ya Cuando lo acaricias una vez Ya te has hecho el logro, ¿no? Es adictivo Sí, porque quiero ver Qué me espera luego, ¿sabes? Qué opciones me da La fotocopiadora Me ha dejado loco Investigar El agua no necesita olor Hoy no podía pensar en otra cosa Mientras miraba No sé qué Este sitio tiene algo adictivo Hostia, le acabo de decir Alguien en el chat Qué p***o pasada, tío Prototipo número 4 Vale, es como el ciclo del agua Esto, ¿no? Vale, me deja investigar Pero no puedo hacer gran cosa Sabiendo eso Y tampoco sé si tengo forma de irme Wait Oh, shit Vale, esto era solamente Para ver lo de la investigación Por lo tanto Esto no puedo colocar como puente Esto tiene que ir Así A ver qué acabo de hacer Vale Ah, vale Y no había visto la fotocopiadora Ok, ok, ok Vale, con esto ya debería poder Desplazar Pero, ¿para qué quiero ir para allá? ¿Qué me interesa a mí de ahí? Nada, ¿no? O sea, necesito un puente Pero luego Eso es el teleporter Y el teleporter yo lo necesito Ah, ya entiendo, ya entiendo Ya entiendo Tú quieres que yo ponga el teleporter aquí arriba Ya Aquí Eso, ¿eh? Y ahora puedo subir, ¿no? Vale, creo que era esto lo que tenía que hacer Creo, si no, no tengo ni puta idea Y ojo porque eso de que me dejen libertad Para colocar los teleporters Es raro de cojones, ¿eh? Pero mola, mola Mola mucho Hostia, qué pasada Mola mucho la voz de la piba He echado un vistazo Bueno, hemos pasado los niveles de aquí arriba Vamos a ver Qué es esa cosa Ah, por eso antes me caí Al intentar ir para allá Porque no es una tubería Es un raíl Pensaba que era el gato el que hablaba No para de mirarte, ¿no? Go Siguiente, atrás No puedo ir atrás Vamos a la siguiente Vale, estos son los capítulos que hay, supongo, ¿no? Vamos a... Estamos en el 1, 2, 3, 4 y 5 Tenemos Vamos al... Vamos al 2 a ver qué tal Cámaras Me van a dar una cámara en algún momento Tengo tan claro Que voy a poder elegir yo las fotos Estoy entrenado para esto Vaya logro de mierda El gato es el que habla ¿En serio? Se llama Kite ¿El que habla? Bueno, todavía sí que tiene pinta que es el gato, ¿eh? Está bien saber que así es como se desplazaban Que es como... Vale, esto es una nueva lobby Esto es una nueva lobby Ok, hostia, qué puta pasada Qué ideaza, coño Qué diseño más bonito Me gusta todo, tío Gigantesca la lobby Hay un montón de niveles en esta, ¿eh? Por todos lados Hostia, pero por todos lados, ¿eh? Que cuesta 25 pavos el juego Ah, ¿he pagado eso? Me cago en la puta Igual me lo dieron, ¿no? Puede ser Es que no recuerdo haber pagado eso, tío Qué puta pasada de colores Me encantan No volver... What? No me lo puedo creer Qué puta pasada Este efecto lo teníamos en el Superliminal también No volvería a subestimar el arte de tropezar con tus propias obras Qué guapo eso, ¿eh? Buah, me gusta tanto Es súper relajante Hablaría muy poco jugando Pero es que lo quiero comentar, ¿sabes? Pero hablaría tan poco Bro, lo tengo bien colocado Ah, no, vale, vale Que me falta... Me falla un... Vale Creo que me va a dar otra paradoja, ¿eh? O sea, que ahora... ¡No! Pa'lante no hay forma, ¿no? Pa'lante no hay manera No, es que le doy sin querer a la R, tío Soy tontísimo Bueno, da igual No he tardado tanto Hola, amigo No me dan mal logros por acariciarlo Qué maravilla, me encanta Me parece la p***a que juega así con la... Es como un Superliminal llevado al extremo, ¿no? El juego Uy ¿Quién es? Voy Esta gilipollez Estos detalles Son los que hacen que un juego Pase de ser un 8 a ser un 10 Estas mierdas Una pizarra con la que puedes interactuar Con colores, tío Que es una gilipollez Como una casa, pero... Por si me pillan Para que sepan que no he sido yo, ¿sabes? He hecho la culpa a uno que me cae mal ¿Y me llevo la tiza, o qué? No, me molaría que ahora de repente La tiza también dibuje Maravilla, ¿sabes? Y paranoia Pero no, no, no Vale Enseñale el diagrama 121c a Aron Se va a mear de la risa Y las notas son una fumada ¿Has encontrado coleccionable? Imán de plátano Vale, tengo una foto Voy a colocar en un sitio donde no estorbe O no moleste Ah, no, creo que quiere que pase, ¿no? No, vale, sí Tengo que pasar, pero... Wey, pero ese es el final que tengo ya, ¿no? Si quiere que rompa la valla En pocas palabras, sí Estos son las que son solamente de profundidad Es para romper la valla Basta con una semilla Wow Me encanta, tío El efecto ese Que se cree el entorno Me gusta mucho Vale, esta pared me sobra ¿Qué tengo que hacer? He de hacer algo Por lo que esta pared No me moleste Que va a ser esto Ahí Y ahora ya sí ¿Esto estaba aquí? No lo había visto antes, tío Siguiente nivel Hoy me gusta lo de las perspectivas Me recuerda mucho al Superliminal Tirar de la palanca siempre Siempre que hay una palanca en un juego Hay que tirar Vale ¿Va por tiempo? ¿O ya se mantiene así? Se mantiene Ah, esto va a ser rollo 3D, ¿no? Esto va a ser flow 3D, yo creo What? Me lo he cargado todo Y se caen los corazones What? Ah, es verdad Puedo coger varias cosas ¿Cómo usar los éxitos de los murales? Huertos, murales Y yo, ¿qué mierda? Me estás contando ¡Qué fumadón! Vale, Ricky Piensa, 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 piensa Piensa, piensa Perfecto Y los corazones también Vale Uno desapareció, por cierto Vale, voy a seguir esta vía A ver si hay una palanca por allí Asombroso La persona píntame a mí Le ha gustado, ¿eh? La nota verde, ¿eh? Le ha gustado Siempre es un placer ver trabajar a alguien que sabe Muchas gracias Da que pensar, sí ¿Dónde está? Hijo de puta Ha hablado Mierda, quizá tiene que usar la carta ahora ¿No hay una foto por ahí? Vale, va a haber una foto en alguna cosa de estas, ¿no? Creo No ¡Ah! De puta madre Menos mal que Don Idea Sensata se ha apuntado a la reunión ¿Te refieres al muchacho De deslumbrante belleza e elegancia Sin par en el vestir? Lo retiro Ah, han puesto los... Ya entiendo Han puesto los subtítulos arriba Porque abajo tienen la foto Y para no taparlas Que no se pierda esa estética Vale, he creado dos Falta... ¡Ah! Tengo que juntar los colores RGB Falta el verde Con el verde ya se forman las tonalidades reales Pero claro, esa última palanca no es accesible Ah, estaba aquí, joder Si que era accesible Vale, olvídate de la foto, Ricky En este mundo 2 no... Bueno, sí, antes he colocado una foto, creo, ¿no? ¿O no? ¿He colocado fotos en este? Creo que sí Ahí está Qué fuerte, claro Se mezclan los tres colores Y ya tienen la... Aunque están como más desaturados Que el resto del mapa Y volvemos al lobby Ok, nos hemos pasado estos puzzles Son tres puzzles por cada cabina Me encanta, qué bonito Ok, vamos a la siguiente Mira, es esta Su guapo está en el lobby El lobby es increíble Mira, el gato ahí arriba Ah, mira, el teleport ¿Cómo coño accedo ahí? Vale, a ver Las cosas naranjas me encantan Que han utilizado los patrones de colores súper bien Las cosas naranjas son con las que puedes interactuar O las que te hacen avanzar en la historia Lo primero que tengo que encontrar es una perspectiva O algo que me permita desplazarme más libremente Voy a dejar de leer las cosas Voy a intentar centrarme solo en avanzar, ¿vale? Vale, ¿esto qué es? Cuéntame, ¿qué hago yo con esto? Usar cámara Mierda Vale, esto no sirve Y solo me queda una foto Ah, pero es la misma foto, ¿no? Y no puedo moverlo esto No Vale, he hecho dos fotos iguales del mismo sitio Porque esto está fijo Y no me dejaba moverlo, ¿vale? No queda carrete, ok Entiendo ¿Qué son estas fotos? Escaleras Vale, sí Ah, ok Escaleras para subir aquí ¿Verdad? Ajá Exactamente ¿Qué pasada? Me encanta Subo aquí Saluda, gato Vale, quiero probar una cosa Vale, ¿qué ocurre si yo ahora coloco dos visores aquí? Rollo Uno Que bueno No puedo Claro, no puedo mezclarlos Y dos No importa por cuál me meta Ambos son válidos, ¿no? Que guay Era la idea que tenía Oye, han hecho muy bien este juego, ¿eh? Confirmado que el que habla es el gato Sí, sí, aparece y dice cosas Efectivamente Energía, vale En este nivel ahora Volaría Bueno, no, no volaría Tío, es un indicador de en qué nivel de los tres estoy Pero siendo solo tres no importa en realidad Vale, necesito tres baterías Una está ahí enfrente Así que vamos a hacer una foto aquí No puedo mover el visor Así que Foto normal Y viendo el tipo de Esto es un puente, básicamente Viendo esto Supongo que me van a hacer falta más puentes Voy a gastarlas todas, ¿vale? Bueno A ver si con tres me apaño Vale Es un puente Así que vamos a colocar esto A... Ah, claro, pero Vale, así A... Vale Aquí tengo la primera batería Y aquí está el gato Así que antes le acaricé Y me dio un logro Igual ahora, ¿no? Puedes desplazarte entre múltiples fotos Y usando que ya lo sé Pero no me interesa Son las mismas Vale, aquí va la primera Voy a pillar otro Bueno, con un par de puentes Creo que hubiese sobrado ¿What? Un imán de naranja Son imanes los que estoy pillando, ¿ok? Bueno, antes pillo un patito Vale, son... ¿Cuántas baterías son? Dos Me falta una ¿Dónde está? Estará dentro de Estará dentro de El gato me quiere indicar algo Me voy a subir ahí, ¿vale? Hay una batería escondida en el mapa En algún sitio que no... Wow No sé dónde está, tío Estoy completamente perdido, ¿eh? Falta una batería Que no sé dónde está Oh Vale, me la habéis chivado Me la habéis chivado Y por lo tanto No debería hacerlo Pero lo voy a hacer Vale, tengo que... Claro Hostia, es súper inteligente esto Sí, clever solution Porque me la ha dicho el chat Claro Que aunque la foto sea estática Qué bueno, tío Qué buena idea Que aunque la foto sea estática Tú puedes clonar las baterías Tío ¿Qué te ha traído por aquí? A la simulación Bueno, estoy experimentando 25 pavos como con todo le supone ¿Por qué querría una foto de esto? Vale, para pasar para acá Ok Me encanta este tipo de puzles Son raros y me molan mucho Vale, piensa Ricky ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué? Wey No quería hacer esto Vale, vale, vale Creo que Creo que entiendo lo que está ocurriendo Creo que entiendo lo que está ocurriendo Vale, lo primero Y lo único accesible que tengo ahora mismo Es esto Con esto puedo Subir ahí No ¿Puedo subir ahí sin cargarme todo? Si quiero ver primero Hasta qué punto es viable utilizar esto De la forma en la que estoy pensando Que he de hacerlo en un momento Pues creo que sí que es viable ¿Puedo hacer esto sin cargarme las cosas? Sí No No, no llega tan lejos De acuerdo Es un entorno cercano Esto está obviamente para cargarme esta entrada Esto está para cargarme esta entrada Y poder pasar ahí Esto está así bien hecho Pero ahora esto Tengo allí el juego Es fácil Pero es que no sé lo que me está pidiendo hacer Vale, es una planta ¿Por qué se muere, tío? Es como un tamagotchi, ¿no? No entiendo, tío Sol Ok Música Agua Sol M... Mierda Música Yo creo que la música no hace nada, ¿eh? Creo que la música no hace nada, tío Agua Sol Agua Ha crecido, ok Vale Una flor ¿La puedo coger? No la puedo coger What the fuck What? ¿Esto es para un logro nada más? ¿Y no tiene nada que hacer con el nivel? ¿O no entiendo? Ok ¿Qué pasa? Que esta foto a mí no me hace nada Wait 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 Creo que lo he entendido Creo que lo he entendido, tío Creo que lo he entendido, tío Vale, vale Creo que si ahora Hago una foto desde Aquí Sí ¡Guau! ¡Guau, tío! Te hace probar todas las opciones Y todo lo que se puede hacer, ¿sabes? Buena locura, tío Me ha encantado, ¿eh? Vale, seguimos Vale, me faltan estos Sí, son nueve niveles por cada mundo, ¿puede ser? Vale Debe estar en posición vertical Vale, que tengo que hacer una foto En pocas palabras Aquí no hay fotos La única cámara de la que dispongo es esta Así que supongo que hay que utilizarla Esto será para romper algo, ¿no? Ahí está el TP ahí, ¿no? Claro ¡Oh! Ok No, vale No, no voy a conseguir Mierda No voy a conseguir girarlo del todo Pero Así estaría recto ¿Sí, no? Sí Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, lo tengo Creo que lo tengo Si no me equivoco Ah, mierda Pero voy a tener que volver, claro Hostia, qué putada Voy a tener que volver Ah, puedo hacer dos Puedo hacer dos Vale Vale, 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 vale Ahora en principio puedo saltar por aquí No, pero claro Qué c***o sentido tiene eso Déjame pensar, déjame pensar A ver Entiendo el concepto de lo que me Entiendo lo que me está pidiendo Sé lo que quiere el juego que haga Pero no sé cómo hacerlo, ¿sabes? No sé si me explico El juego quiere que haga esto Eso es Eso es Eso es Hostia, p***a, qué f***a mental, tío Buah Ah, cuando está terminado Te sale el efecto de este Así raro buguear, ¿no? Mola Vean estos Mola un montón, ¿eh? Vale Con baterías Sabemos que podemos fotocopiar Que podemos hacerle fotos A las propias fotos Aquí tenemos uno Sé que hay una que ya disponemos de ella Y hay que buscar O una fotocopiadora O una cámara Y no va a hacer falta cámara Porque tenemos perspectiva Ok, qué f***a guapada Qué f***a guapada Me ha encantado, me ha encantado No me lo esperaba Hay que tapar esto Cogemos esta La ponemos por aquí Y ahora Eso es Qué guapo, tío Me gustan mucho los niveles, ¿eh? Me parecen la opción Me parecen muy bien pensados Mola, mola Este estaba guay Era sencillito Vale Esta es la Jessie Tengo que encontrar la máquina No sé de qué era Porque no he leído todo Pero Una máquina Tiene que ver con el clima Buah, necesito saber Qué opciones tengo Para la batería Porque no hay fotos Por ningún lado, ¿sabes? Ah, c***a una cámara, j***a Pues gastaría, ¿no? No Claro, no Lo puedo hacer desde ambos sitios, ¿verdad? Rollo ¿No? ¿Tiene que ser aquí sí o sí? No Siguen rotos, ¿por qué? Porque te has cargado el cable, tío No me No me lo puedo creer ¡Ah! Mamá Quiero esta batería Sin cortar este cable Es imposible Porque es una perspectiva Y el cable no se puede mover Primero la foto Para luego tener un backup De la base Ahora la batería aquí Y ahora la segunda foto Entonces meto aquí esto Cojo la segunda batería No, qué cojones Me traigo esta batería Ah, no, bueno Qué coño De igual Lo mismo es, ¿no? Hostia, te hace darle vueltas al p*** Coco, ¿eh? Está muy divertido el juego Ahora sí Me puedo ir Ok, ok, ok Qué guapo, tío Me ha molado mucho Pero era solo Ah, vale Esto eran solo dos niveles Digo, hostia Se me están haciendo muy cortos los lobbies esto Ok ¿Me queda alguno de aquí? Creo que ya he terminado todos los de aquí ¿Es posible? Me queda alguno Es que igual Es que no me he fijado en cuántas plataformas había Pero yo diría que ya está, ¿no? A ver si me deja avanzar en el tren Wait Cero de uno en el uno Voy a pasarme el del uno Que no lo he hecho aún Se supone que el del uno no me lo he pasado Pone que he completado cero de uno Y en el otro hay veintiún puzzles, tío Es que el primero es opcional No te rayes Ah Me lo hago, sí No pasa nada ¿Cuál es el opcional que no me he pasado? Desafío opcional Ok Desafío opcional ¿Qué es esto? Cuéntame ¿Qué quieres que haga aquí? ¿Tengo opciones? Poco, ¿no? Chocolate Cajas Libro Piensa No tienes opciones Igual me hacen falta herramientas Que tengo que conseguir en futuros niveles Para pasarme este el último Nada que ver Puedo pasármelo ya Nada que ver Puedo pasártelo ya Ok Fíjate en los chocolates Voy Lo he leído por el hecho de que no sé qué coño hacer, ¿eh? No puedo interactuar en ellos Chocolate bar Es igual que el resto de textura del chocolate Como he visto Voy a... Ah, vale Joder, qué imbécil soy Ok, un camino que sigue por aquí Me encanta que es una foto Pero te desvela Guau Hay otra foto ahí Pero no puedo cogerla Inteligente Pero... ¿Y aquí no había una foto? Aquí hay otra, ¿eh? Bueno... No hay forma, claro Es imposible ¿Es imposible? Es imposible, ¿no? Sí, no hay una forma de coger las dos Bueno, voy a seguir Vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Puede que así... Que puta maravilla esto Vale, creo que lo puedo hacer mejor Puedo coger incluso las dos fotos, ¿eh? Ahora juego con ella Voy a hacer el laberinto este Pato Monpato Va a sonar un poco al sonido de Minecraft cuando te quemas, ¿eh? Vale, ¿y cuál es la finalidad de esta... De esta zona? Ah, coger la otra foto De cualquier manera que pudieras coger la otra foto Es la finalidad, en pocas palabras, ¿no? Ok Me encanta que puedas ir creando el puto mapa a tu antojo Y donde quieras, tío Me parece una barbaridad Wow Muy bonito Lo mismo ¿Es un bucle? Pero no hay pato ahora Es un bucle Hostia, que pasada Han pensado en todo, tío Y esto es un agujero Por aquí caigo, ¿verdad? Ah, no What? Vale, creo que lo tengo Qué puta barbaridad, tío Hostia, qué follada mental me flipa, ¿eh? Qué puta locura, tío Qué bonito Y qué bueno Esto supongo que es completado, ¿no? Sí, este es el opcional A los dos patillos Supongo que llena la bandera La bañera de patitos y cosas así Ok, vamos al siguiente 10 niveles aquí, joder Ok, amigos Esto sería el arranque del mundo 3 Que no quiero desvelarme cuál es la mecánica de aquí Porque quiero descubrirla cuando vuelva a jugarlo Es cierto que si el juego es larguito Tiene mucho mérito Entiendo que cueste pasta Porque la idea es súper original y muy creativa Y vamos a dejarlo aquí Por hoy Porque llevamos una horita y pico Una hora y media ya jugándolo Y bueno, esto en YouTube Porque ya resumió en unos 40, 50 minutos yo creo Si no menos Y me ha encantado La verdad que a nivel de proyecto es la hostia Jugaremos mañana este nivel Y como son 21 niveles Supongo que me cansaré Mañana tardaré Porque hemos jugado en total Nosotros igual 15 o 20 niveles Y estos son 21 solo este mapa Solo este lobby Por lo tanto Lo iremos dando Nada, que si os ha molado No lo digáis por los comentarios Vosotros en vuestro caso por el chat Y que muchas gracias por haber estado viendo esto Conmigo ahora en directo Así que nada Nos vemos en el vídeo de mañana ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.